Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, como siempre. Muchas gracias a ETAM, a Geritage, a AVE Accesorios y a Estilos Óptica por la permanencia a través de tantos programas. El primer informe tiene que ver con los derechos del niño, mes del niño y le contamos cuáles son. En 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Un tratado sin precedentes que, salvo dos excepciones, ha sido ratificado por todos los países del mundo. Explica los derechos de todos los niños a la salud, la educación, condiciones de vida adecuadas, esparcimiento y juego, protección de la pobreza, la libre expresión de sus opiniones y mucho más. Estos son algunos de los derechos de los que deberían disfrutar todos los niños. Los niños tienen derecho al juego. Los niños tienen derecho a la libertad de asociación y pensamiento y a compartir sus puntos de vista con otros. Los niños tienen derecho a una familia. Los niños tienen derecho a la protección durante los conflictos armados. Todos los niños tienen derecho a la libertad de conciencia. Los niños tienen derecho a la protección contra el descuido o trato negligente. Los niños tienen derecho a la protección contra el trabajo infantil. Los niños tienen derecho a la protección contra la trata y el secuestro. Los niños tienen derecho a conocer y disfrutar de nuestra cultura. Los niños tienen derecho a la protección contra todas las formas de explotación y abuso sexual. Todos los niños tienen derecho a un hogar y a crecer en una familia que les dé afecto y amor. Los niños tienen derecho a la protección contra el uso ilícito de estupefacientes. Los niños tienen derecho a la información adecuada. Los niños refugiados tienen derecho a la protección y a un medio ambiente saludable. Todos los niños tienen derecho a la educación. Todos los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad. Todos los niños tienen derecho a la alimentación y la nutrición. Los niños tienen derecho a recibir cuidados de ambos progenitores. Los niños tienen derecho a una atención en la salud adecuada. Los niños tienen derecho a la supervivencia. Debemos proteger entre todos los derechos de la niñez. Ojalá podamos lograrlo.